Mi nombre es Virginia Mann. Yo vengo de una comunidad pequeña en Roatán, Crawfish Rock, donde yo camino cinco minutos a trabajar con mis familias, mis amigas, amigos, padres, madres. Y la verdad, eso no iba a ser posible si Próspera no estaba ahí. Yo nació y creció en Crawfish Rock. Después de eso, tuve la oportunidad para viajar a los Estados Unidos para estudiar, trabajar un poco en mi juventud y regresé a mi país. Cuando yo regresé a Crawfish Rock, yo sentí que mi país, que mi comunidad estaba hundiendo. Cuando Próspera me preguntó qué era que necesita la comunidad, la lista era tan larga porque yo sabía que necesitaba mi comunidad. Próspera empezó a hacer proyectos en nuestra comunidad. Por el tiempo del COVID, nosotros teníamos agua que ninguna otra comunidad tenía. Ellos soportaron a nosotros en cualquier cosa que nosotros pedimos ayuda. Cuando nos ofreció transporte para llevar a los niños a la escuela, era como Navidad en febrero. ¿Cuál compañía va a venir a decir, nos vamos a ayudar? Nuestros niños fueron a la escuela todo este año porque había un bus que lo recogía en el centro de la comunidad, le llevaba a los clases y lo traía de vuelta. Eso era una oportunidad que nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener, gracias a Próspera. Hay madres y padres, más de 30 familias que están trabajando ahorita en esa comunidad y eso no iba a ser posible si no era por Próspera hoy. Y están tan felices porque ellos pueden trabajar y están con una compañía que valoran a ellos, valoran al trabajo de ellos y valoran que son madres que quieren salir adelante, que quieren trabajar para el futuro de sus niños. El año pasado, yo miro tantas familias que iban a los Estados Unidos para buscar trabajo. Y yo digo, dejan sus niños atrás, dejan su otra familia para ir a buscar una mejor vida. Pues todos queremos eso, una mejor vida. Y si Próspera no continúa, esa mejor vida va a llegar tal vez, pero no va a ser fácil, va a ser un camino largo y duro. Cada año hay más de 50 o 100 niños cuadraduando. ¿Dónde van a ir a buscar trabajo si no hay más negocio y probandante que le van a ofrecer un trabajo? Para mí no es algo feliz que alguien tiene que viajar, viajar, a ir a vivir lejos de su familia. Por eso lo tenemos, porque lo queremos cerca. Y yo siento que sin Próspera, eso no va a seguir así. Pero yo quiero que todas las familias sean así, que no necesitan ir a ningún lado para vivir mejor. Que la vida mejor sea en su propio país. Y por eso estoy aquí hoy. Que sea que Próspera continúa en mi comunidad.